En este video mostraré cómo es la cirugía de manguito rotador con técnica artroscópica y doble fila dependiente. Esa es la radiografía del paciente, en la cual no se evidencia más que una artrosis acromioclavicular. En la resonancia vemos la ruptura del manguito rotador. Y planeamos la cirugía, que es llevar el tendón roto a su sitio anatómico normal. Planeamos hacer una cirugía de doble fila dependiente. Eso quiere decir que con las suturas del primer anclaje, que está ubicado en la parte más medial, estas las pasamos por el tendón, anudamos y con estas mismas suturas las llevamos a la parte lateral de la huella. Es decir, todas las suturas van a hacer compresión sobre el tendón. En este caso no hay una atrofia significativa de los músculos del manguito. En el corte axial vemos simplemente un líquido alrededor del tendón del bíceps, el edema alrededor del bíceps, y un tendón del subescapular sano. El paciente está en el cúbito lateral, con la cámara desde el portal posterior. Vemos la cabeza del húmero, el tendón del subescapular que está normal. Un labrum íntegro y un ligamento glenumeral medio de características usuales. Al ver el bíceps vemos como hay signos de inflamación degenerativos, vemos la fibrilación y una coloración ocre que no es la normal del tendón. Al ver el manguito rotador vemos la ruptura. Decidimos hacer una liberación del intervalo de los rotadores y una tenotomía del bíceps. Este es un paciente con índice de masa corporal aumentado y de muy baja demanda. Posterior a la tenotomía, vemos mejor la fibrilación que muestra el bíceps y el labrum ya sin el bíceps insertado. Posterior al ingreso en el espacio subacromial, hacemos una bursectomía. En este caso hicimos una resección de la clavícula distal y colocamos la cámara desde el portal lateral, es decir, estamos viendo el hombro desde lateral en este momento. Vemos el tendón del supraespinoso y la zona de inserción del manguito rotador en el húmero. ¿En qué consiste la cirugía? Como dijimos previamente, en llevar el tendón a su sitio anatómico normal. Entonces, otra vez con la cámara desde posterior, planeamos el sitio de localización del anclaje y colocamos nuestro anclaje en la parte más medial y anterior de la huella. Una vez colocado el anclaje en el hueso, pasamos las suturas a través del tendón. En este caso pasamos todas las suturas a través del tendón y anudamos. Al anudar las suturas, vemos como el manguito rotador va hasta la parte medial de la huella, se fija adecuadamente en este punto, pero la parte lateral del anclaje, o sea, el manguito rotador que está lateral al anclaje, no se adosa perfectamente a la huella del húmero. Decidimos hacer entonces la doble fila dependiente, es decir, utilizar estas suturas anudadas previamente y llevarlas a la porción lateral. Vemos como el tendón está insertado totalmente en la huella, esta es una visión lateral del hombro de nuevo. Vemos como las suturas vienen de la parte medial de la huella hasta la parte lateral, haciendo así una doble fila dependiente. Gracias por ver el video.